Estamos viendo los libros de cuentos para niños, así que me parecen buenos precios. Recién vimos un álbum de figuritas que se llena completamente y me parecen buenos precios. ¿Viene año a año cuando se organiza? Sí, 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 se cologean en los últimos días, que es cuando tengo tiempo. Hay mucha gente, muy concurrido, hay unos cuantos libros interesantes para leer y está muy bueno. ¿Sos de venir año a año a la feria? Sí, aunque siempre llego al último día. Y bueno, hay pocos libros, pero interesante lo que queda. ¿Los precios? Y algunos accesibles, otros un poco más caritos, pero la mayoría son buenos precios. ¿Es que a los jujeños les gusta la lectura o es algo, una materia pendiente? Y se nota que sí, porque hay mucha gente que concurre a la feria y bueno, eso es lindo, ¿no? Saber que a mucha gente le gusta leer. Siempre suelo venir a las mesas donde hay ofertas y ahora encontré unas muy interesantes, así que siempre cada año me doy un gusto acá en la feria de libros. En cuanto a los precios, han estado similares, no ha variado mucho el año pasado. Y por supuesto, están presentes los stands con ofertas para poder adquirir una buena cantidad de libros a un precio razonable. Hubo más gente y bueno, como vimos el último día, no se pudo ver mucho. ¿Los precios? De 10, muy lindo, muy accesible y la verdad muy lindo. Un poquito como que bajó, pero lo importante es que hay gente, digamos, que es una publicidad esto. Aparte de que una venta se puede ir promocionando los libros. ¿El jujeño lee un poco más? Le interesa mucho al jujeño todo lo que es literatura juvenil. No se ve que están interesados, algunos ya saben, vienen buscando qué es lo que quieren y está bueno. Venimos todos los años a acompañar la propuesta cultural que es muy importante, traer los libros a la gente, ¿no? Que la gente acceda. ¿Cómo la aceptación del jujeño? ¿Ya los espera año a año? Sí, sí, la verdad que nosotros tenemos una línea amplia de cómics y álbumes con figuritas y sí, año a año vienen a buscarnos, vamos variando, ¿no? Todos los años, pero sí vienen a buscar. ¿Es un segmento que está creciendo? Bueno, es un segmento que podemos decir que sí, año a año va surgiendo más por el tema de que se puede traer de afuera, que hay mucha producción en el exterior.